hola amigos, viendo la gran aceptación que ha tenido en los dos tutoriales de ARK he decidido, tras varios comentarios y casi las 30 o 40 mil reproducciones que tienen los dos vídeos en total teniendo en cuenta que soy un canal que tiene unos 100 suscriptores, que te he subido dos vídeos y ahora estoy subiendo los directos, he decidido hacer un tutorial de cómo jugar a ARK hola amigos, vamos a ver, sé que puede ser complicado, ya me habéis demostrado a qué nivel podéis llegar con el tutorial de ARK que dura un minuto y la gente no lo ha llegado a entender entonces he decidido hacer un tutorial de cómo jugar al LOL, lo primero es descargarse lo voy a hacer una cuenta, eso es fundamental, una vez lo tengáis, lo único que tenéis que hacer para llegar a Challenger es darle a jugar, ojo, a jugar, ni a inicio, ni a perfil, ni a colección, ni a TFT a jugar, ojo, no os perdáis que sé que esto es muy complicado para vosotros le dais a clasificatoria solo DUO confirmar le das a polivalente y a jugar repetir hasta llegar a la liga que quieras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.